Muy buenos días con todos, como ya me han presentado, soy Ana Lucía Manco, especialista en comercio y certificaciones sostenibles. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la trazabilidad en las certificaciones sostenibles. Veremos un poco acerca del concepto de qué es la trazabilidad, por qué es importante también y de qué manera podemos dimensionar a la trazabilidad en las cadenas productivas, sean agroexportadoras, sean cadenas de textiles, de productos aplicables. También hablaremos en esta sesión acerca de los software de trazabilidad. Veremos un poco cuáles son los software que se están utilizando actualmente. También veremos quiénes son los responsables de la trazabilidad en los sistemas de producción sostenible. Y bueno, y para finalizar veremos un poco acerca del programa de asistencia virtual que viene realizando el Departamento de Comercio Sostenible en el mejoramiento e implementación de los sistemas de trazabilidad en alimentos orgánicos. Entonces, para empezar, vamos a conocer qué es la trazabilidad, cuál es su significado y por qué es que es tan importante. La trazabilidad proviene primero de la palabra trace, que en inglés significa huella o rastro. Si hablamos en términos técnicos, según la ISO, la 22005, la trazabilidad es la capacidad de seguir el recorrido de un producto a través de toda la cadena de suministro. Es decir, desde la parte de producción, que podemos hablar en el campo, si pasa por un procesamiento o una transformación de productos en una planta procesadora o en una planta de beneficio, la distribución y comercialización de los mismos hasta el destino final. Este sistema de trazabilidad, ya comentándolo como un sistema, un conjunto de procedimientos, conjunto de normas que regulan el funcionamiento, este sistema debe ser aplicado y establecido por cada organización o por cada empresa. Es decir, que la misma organización es la que debe de generar e implementar su propio sistema de trazabilidad, todos los registros, todos los procedimientos que formen parte de esto. Normalmente, cuando se dan inspecciones externas, ¿no?, para la obtención de diversas certificaciones sostenibles, como por ejemplo, si hablamos de la certificación orgánica, si hablamos de alguna otra certificación, ¿no?, de sostenibilidad, lo que hace el auditor es que el auditor evalúa la trazabilidad tanto física como documentaria del producto. Es decir, que va a revisar en todas las etapas de la cadena por la que pasa el producto, ¿no?, va a revisar los documentos, va a revisar los procesos. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de producción sostenibles y la integridad del producto en todas las etapas, ¿no? Ver que el producto se mantenga, mantenga sus mismas condiciones, en este caso hablamos de orgánico, ¿no?, mantenga sus mismas condiciones de orgánico en todas las etapas del proceso. Entonces, viéndolo de ese modo, ¿no?, con la trazabilidad cualquier persona va a poder identificar, ¿no?, dentro de la organización, va a poder reconstruir la trayectoria del producto, ¿no?, desde su origen en el campo hasta la exportación del mismo y en viceversa. También la trazabilidad es considerada una herramienta, ¿no?, que va a ayudar a que se pueda conocer todos los elementos que intervienen en la elaboración de un producto. Entonces, ya no hablamos solamente del producto en sí, sino también todo lo relacionado a él, ¿no? Las materias primas, los aditivos, los empaques que se vayan a usar, etcétera, ¿no? Y también se van a conocer todas las fases por las que pasa dicho producto. Por ejemplo, si se pasa por una etapa de adquisición, de recolección, producción, elaboración, almacenaje, distribución, entre otros. Por lo tanto, esta trazabilidad viene a ser una herramienta muy útil, ¿no?, para cualquier empresa productiva o proveedora de servicios y así para que puedan obtener un mejor logro de sus objetivos de gestión. Ahora, si me preguntaran, ¿no?, ¿qué sector podría implementar la trazabilidad en las empresas? Yo les respondería que en realidad cualquier sector puede hacerlo, ¿no? La trazabilidad puede servir desde, por ejemplo, ¿no?, para un hospital, puede servir para la elaboración de vestimentas de algodón, puede servir también para la elaboración de vino, por ejemplo, ¿no? Así que cualquier empresa que quiera implementar su sistema de trazabilidad va a poder realizarlo. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos que es muy importante que puedan las empresas tener su sistema de trazabilidad? Bueno, el sistema de trazabilidad, si bien les he comentado que ayudaría para el cumplimiento de los diversos requisitos de las certificaciones sostenibles, no solamente es eso, ¿no?, no solamente es que nos ayude a cumplir con las normas, sino también la trazabilidad debe ser entendida como una herramienta de eficiencia operativa y de marketing, que se va a reflejar al final en una baja de costos de la empresa, va a mejorar la imagen, va a mejorar incluso también la credibilidad comercial de la empresa. Entonces, como una herramienta para cumplir con las normas, ¿no?, la trazabilidad nos va a permitir que podamos darle ese seguimiento, vamos a poder también registrar en todas las operaciones dentro de la cadena productiva, ¿no?, las diversas cantidades, los diversos insumos, elementos, aditivos y las actividades realizadas por cada producto, ¿no?, cumpliendo con los diversos aspectos, obviamente, trazabilidad que se solicitan por las normas sostenibles. En el caso de como la trazabilidad como una herramienta de eficiencia operativa, esa trazabilidad primero nos va a permitir mejorar, ¿no?, nos va a permitir mejorar y agilizar los diversos procesos asociados a la envidio y recepción de los productos, pero también vamos a poder llevar un mejor control por cada lote procesado, ¿no?, o cada lote de producción. También se va a poder tener una mejora en la gestión de los productos en stock, ¿no?, o los productos almacenados. También nos va a permitir tomar acciones inmediatas en caso se presentase un riesgo por contaminación de un producto, por ejemplo, ¿no?, que de repente pueda atentar contra la salud de los consumidores. Y esto es algo muy importante, sobre todo en aquellos estándares de sostenibilidad como las certificaciones orgánicas o de inocuidad, ¿no? Como para poner un ejemplo, ¿no?, en Europa actualmente son muy, muy incisivos en todo este tema de los análisis de residuos, ¿no?, en los productos, sobre todo en los productos orgánicos. Entonces, imagínense ustedes que llegue un lote, ¿no?, de un producto X a Europa, ellos sacan una muestra, dan un análisis y que el análisis salga positivo, ¿no? En ese caso, ellos van a solicitar, obviamente, que se diga dónde es que hubo esa contaminación, ¿no? Y la empresa exportadora, ¿no?, la empresa productora va a tener que hacer toda una investigación junto con su organismo de certificación para ver en qué etapa de la cadena se ha ocurrido esta contaminación, ¿no? Entonces, si cuentan con un buen sistema de trazabilidad, se va a detectar de alguna forma efectiva el lugar, el momento donde hubo la contaminación. Si no cuentan con un buen sistema de trazabilidad, no lo van a poder detectar quizás a tiempo y posiblemente, pues, ese lote ya se dé por perdido totalmente, ¿no? Y qué pasa, que muchas veces, y eso sí les soy sincera, muchas veces se echan la culpa al productor, ¿no? Que el productor es el que ha tenido la culpa de la contaminación, por ejemplo. Pero en realidad a veces no es así, ¿no? De repente la contaminación sucedió ingresando el producto al contenedor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una desinfección previa, no hubo una buena limpieza, ¿no? Entonces, por eso es importante justamente manejar una buena trazabilidad. Y como herramienta de marketing, bueno, la trazabilidad primero que nos va a permitir implementar etiquetas, ¿no? Y en estas etiquetas vamos a poder ahí tener el origen, ¿no? Y las especificaciones de cada producto. Entonces, al poder mostrar en nuestra etiqueta, ¿de dónde proviene nuestro producto? Tener toda la información más sincera posible hacia nuestro consumidor, eso nos va a dar, nos va a permitir que tengamos una diferenciación y podamos posicionar nuestra marca, ¿no? En el mercado. Ahora es importante también, justo en base a esto, es que el consumidor cada vez es más exigente en conocer, ¿no? ¿De dónde proviene su producto? ¿Qué métodos de producción ha tenido este producto? ¿Quiere saber qué contiene? ¿Qué elementos? O sea, quiere saber todo lo referente ahora al origen, ¿no? Al origen. Y también, obviamente, las regulaciones internacionales, ¿no? Nos imponen a cada vez nuevos requerimientos, ¿no? Para el tema del packing de los productos. Entonces, en una producción moderna, ¿no? No se puede concebir que no haya un dato o un sistema de trazabilidad implementado. Cuando hablamos de esta trazabilidad, ¿no? Yo lo pongo así, como que es muy importante que el consumidor que demanda esta información sobre el origen del producto, ¿no? Lo demanda, demanda esta información de forma así, inmediata. Entonces, la empresa tiene que también tener la capacidad de poder responder de forma inmediata o de forma rápida toda esta información que demanda el productor, perdón, el consumidor, ¿no? Entonces, lo mejor en estos casos y lo que se está dando últimamente es que justamente las empresas, mediante algunos métodos, ya les voy a comentar cuál es, ¿no? Brindan al consumidor, pues, de repente hasta un enlace de internet donde indica, ¿no? De dónde proviene el producto, incluso hay fotos de la parcela, fotos de la familia del productor que lo ha trabajado, ¿no? Entonces, eso es lo que cada vez el consumidor está solicitando más. Y no hablo solamente, pues, de un consumidor europeo, ¿no? Hablo de un consumidor en general. Eso es lo que con la traceabilidad podemos reconstruir la historia, el recorrido o aplicación de un determinado producto, identificando primero el origen de sus componentes o la materia prima que lo conforme, ¿no? Conocer la historia de los procesos aplicados al producto, ¿no? Qué procedimiento ha pasado a la materia prima para llegar hasta el producto final y la distribución y localización después de su entrega, ¿no? Es decir, la llegada del producto al consumidor final. Al contar con esta información, es posible entregar productos definidos a mercados específicos con la garantía de conocer con certeza el origen y la historia del mismo. Hablando de los softwares de trazabilidad, que es el siguiente punto de esta exposición, ¿no? En la actualidad nadie ya se extraña encontrar en un envase de alimentos, ¿no? En un paquete, en una bolsa, ¿no? De cualquier alimento, ya no nos es raro encontrar datos, ¿no? Con la información sobre el lote o la fecha del envasado, incluso la precedencia, ¿no? En el caso de estos softwares de trazabilidad, esta es una buena práctica que sirve exactamente para lo mismo, ¿no? Para poder disponer de la posibilidad de seguir el rastro a cualquier componente a través de toda la etapa del ciclo de vida del producto, ¿no? Incluso existen algunos productos que en su empaque contienen, por ejemplo, los famosos códigos QR, ¿no? Que pueden ver en la parte central de la diapositiva, ¿no? Estos códigos lo que hacen es que tú lo escaneas y te lleva a una página web, ¿no? En la cual en esta página, como les decía, van a encontrar toda la información acerca del origen del producto, acerca de su procesamiento, ¿no? Ya es, la información va a estar, o a lo mejor ya está ya de una forma mucho más fácil y accesible, ¿no? Y el que menos también ya cuenta con un celular que pueda tener una cámara que pueda leer esos códigos, ¿no? Entonces, eso junto con la integración del internet, las redes de comunicación, el acceso inalámbrico, los softwares especializados, los dispositivos móviles, el GPS, entre otros, hacen en realidad esta idea de poder detectar el punto exacto y el momento donde de repente se produjo algún acontecimiento. Ahora, entre los softwares más trabajados, se tienen, por ejemplo, el ERP, de repente algunos tienen una empresa, han escuchado del ERP, del SAP, el guía de alimentación. Pero últimamente, uno de los softwares que está tomando mucho más peso es el, no sé si lo han escuchado, es el blockchain, por ejemplo, ¿no? El blockchain, el cual es una plataforma tecnológica colaborativa, ¿no? Donde cada agente o cada miembro que forma parte de esta cadena alimenticia introduce los datos una vez, ¿no? Y estos datos no tienen posibilidad de ser modificados o manipulados por nadie, ¿no? Entonces, este blockchain combina mucho el tema de la integridad y la confidencialidad de la información junto con la transparencia de la información. Y todo eso nos trae ventajas, ¿no? Justamente para cada uno de los actores dentro de las cadenas productivas o las cadenas de suministro, ¿no? En el caso de los productores de alimentos, ¿no? Cualquier intento de manipular un alimento a medida que va avanzando a través de la cadena, va a poder identificarse y va a poder evitarse también, ¿no? Justo antes de que el producto llegue, digamos, al consumidor o al minorista. En el caso de los minoristas, si un producto alimenticio potencialmente peligroso de alguna manera llega a sus estanterías, por ejemplo, ¿no? Las tiendas van a poder identificar, van a poder eliminar solo los artículos que están adulterados o los artículos ofensivos, eliminando, pues, esta necesidad de hacer un retiro costoso de todos los lotes completos, ¿no? Entonces podemos, digamos, con estas herramientas seleccionar, ¿no? Cuáles son los que tienen ese tipo de, digamos, de contaminación y que deben de ser retirados. Y en el caso de los consumidores, bueno, para los consumidores, en el caso de blockchain, este blockchain ofrece mucha transparencia, les da el aseguramiento de que justamente el alimento que están comiendo es exactamente lo que dice la etiqueta, ¿no? Entonces, mediante un simple código QR, ¿no? Y un teléfono, todo consumidor va a poder escanear y va a poder recibir el isolar completo del producto, ¿no? Desde la granja, bueno, a su mesa, digamos. Entonces, bueno, yo he querido nombrar justamente algunos de esos softwares que se usan en la trazabilidad, porque el mundo, como ustedes saben, cada vez está más digitalizado. Es más, luego de la pandemia, pues, se ha vuelto muchísimo más. Hemos escalado a pasos agigantados. Entonces, el tema de la digitalización, ¿no? Entonces, muy importante justamente eso, ¿no? Y si bien aún nosotros acá, en el país, en Perú, estamos todavía en ese camino, ¿no? Nos falta aún. A pesar de eso, tenemos ya varias empresas que justamente cuentan con esas tecnologías. De repente, no un blockchain en sí, pero sí manejan su trazabilidad de forma digital. Ahora, obviamente también cabe resaltar que si bien no todas las empresas tienen la disponibilidad de, digamos, desde un momento a otro, ¿no? Adquirir un software de trazabilidad e implementarlo. Igual, no es un problema determinante, ¿no? Porque en el caso de las certificaciones de sostenibilidad podría sí ser una ayuda, pero pueden manejarse la trazabilidad de forma física, ¿no? Mediante registros físicos o mediante algún, no sé, algún registro en Excel, ¿no? O sea, hay formas de manejarlo. La idea es que sea un buen sistema que esté implementado y sobre todo que identifiquen cada una de las etapas, ¿no? Por donde está pasando el producto. Que no hayan vacíos, digámoslo así, en todo el proceso del producto. Entonces, ahora les hablaré un poco acerca de los responsables de la trazabilidad en una cadena productiva. En este caso, me he enfocado en una cadena productiva agrícola, ¿ya? Sin embargo, es importante resaltarles que toda la información que yo les estoy brindando en esta sesión, ustedes lo pueden adecuar al tipo de producto que manejan, ¿no? Entonces, yo por esta vez me voy a centrar en una cadena productiva orgánica, perdón, una cadena productiva agrícola orgánica, pero pueden, como les digo, adecuarlo, ¿no? A su tipo de producto y a sus procesos. Entonces, hablaremos de los responsables de la trazabilidad. Debe haber un responsable principal, ¿no? Que se encargue de manejar todo este sistema de gestión dentro de la empresa. Esta persona es una persona que va a tener que, o sea, va a tener un papel muy importante en la trazabilidad, ya que es la persona que va a tener que monitorear las actividades, ¿no? Va a tener que recopilar la información de los responsables de producción, de acopio, de preciosamiento, de comercialización. Y si estuvieran algunos otros eslabones en la cadena también, ¿no? Pero va a tener este, esta persona va a tener que justamente obtener la información de todos los otros responsables de la cadena. Esta persona tiene que comprender de forma detallada las normas, los procedimientos, los documentos que han incorporado y los requerimientos que pueda exigir la certificación sostenible que están implementando. Debe tener también esta persona la capacidad de manejar el personal, capacidad de poder brindar capacitaciones, ¿no? Habilidad de capacitar en todos los procedimientos de la organización. Debe ser, tener una eficiencia en el manejo de documentos, una capacidad para almacenar y manejar datos. Y deberá también esa persona mantener los registros de todos los productores, no sé si fuera el caso, coordinar la compra de los insumos, tanto externos como internos, ver los diversos aspectos productivos, realizar un monitoreo de las amenazas externas, capacitar a los productores, y no solo a los productores, sino también a todos los miembros de la empresa, en realidad, o de la asociación. Y, bueno, también manejar los estimados de cosecha, ¿no? Ahora, si fuera el caso y hay un acopio, entonces también debe haber un responsable del acopio, ¿no? Este responsable realiza su actividad en base a la información que va a recibir de parte de la etapa de producción, ¿no? Primero lo que va a hacer es verificar el productor que está entregando los productos certificados, en este caso, si hablamos de una cadena orgánica, pertenezca justamente a la lista de productores que son aprobados, ¿no? Luego, deberá emitir las guías de cosecha, deberá completar los datos del producto, en los registros de acopio, ¿no? Todo lo que esté ingresando en el acopio, eso todo lo va a tener que registrar. Toda esta información debe ser sistematizada en forma continua, ¿no? Durante la campaña y también deberá verificar si el producto corresponde a los estándares de calidad establecidos. El responsable del acopio también deberá estar capacitado para supervisar la calidad del producto acopiado, ¿no? Debe identificar los puntos críticos que afecten la calidad o inocuidad del producto certificado, debe de llevar registros, emitir guías, recibos, asignar un número de lote a la producción acopiada también de los productores. Entonces, también, si se da el caso, ¿no? Este responsable del acopio va a tener que supervisar el tema del transporte, ¿no? Mediante las guías de remisión, guía de transporte, verificar las condiciones de limpieza, ¿no? Todo lo necesario y todo lo concerniente a su eslabón, digamos, ¿no? A la parte del acopio. En el caso del procesamiento, es decir, ya salimos del acopio, ¿no? Ya se acopió una gran cantidad de producto y ahora va a pasar al proceso, ¿no? Entonces, sea o no sea de la misma empresa, ¿ya? Porque puede ser un proceso de repente que sea contratado, ¿no? Entonces, el responsable del procesamiento debe cumplir con implementar los procedimientos, los registros, todas las capacitaciones, ¿no? Debe capacitar a todo su personal con el fin de que todas las personas que se encarguen desde que se recepciona el producto hasta que pase por todo el proceso y al final el producto ya esté listo, digamoslo así, todas estas personas sean capaces de poder identificar, de poder procesar, etiquetar y almacenar el producto certificado, ¿no? Muchas veces el responsable del proceso realiza mezcla de productos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos para elaborar un chocolate, ¿no? No solamente necesitamos el tacaba, sino también necesitamos leche, necesitamos manteca o azúcar o panela de repente, ¿no? De repente es un chocolate con quinoa, por ejemplo, o es un chocolate con agua y manto, ¿no? Entonces, es importante que cuando se vaya a hacer el proceso, ¿no? O en la orden del proceso, como en la liquidación también, cuando ya se termine el proceso, siempre se especifique de forma clara todos los datos, ¿no? Hablamos de datos de toda la materia que ingresa, de toda la materia prima, es decir, los nombres de los proveedores, las cantidades que se están usando por cada procesamiento, ¿no? Si están certificados o no, porque acuérdense, ¿no? Si hablamos de un producto orgánico, como les decía, digamos, yo estoy manejando, quiero sacar chocolate orgánico, mis, al menos, ¿no? El 95% de mis, de la materia prima debe ser orgánica, ¿no? Entonces, tienen que justamente estar al tanto de esas condiciones de la materia prima, ¿no? El producto que ingresa o el producto que se necesita para elaborar el producto final, ¿no? Ahora, el producto que ya se está procesando, ya se procesó, digamos, este producto deberá ser empacado en material de empaque, ¿no? Que pueda permitirse distinguir que es un producto certificado, ¿no? Porque cada normativa tiene diversas especificaciones para los empacos, entonces, eso deberá de cumplir, ¿no? Una vez que estos productos ya están etiquetados, ya están en sus cajas o embalados de la forma indicada, ¿no? Ya pasarán al almacén o de repente en algunos casos irán al embarque, ¿no? Siempre y cuando cumplan con estar debidamente identificados, ¿ya? O sea, de todas maneras el procesamiento hay que identificar bien el lote, ¿no? Que permitamos que desde que el producto está ya en producto final podamos identificar que de esa tableta de chocolate proviene, ¿no? De cacao, del campo del señor, no sé, del señor Rufino Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Ahora, en esa etapa del procesamiento también es muy importante que se usen los registros, ¿no? Los que normalmente se usan como un cardex, ¿no? Para controlar lo que ingresa, lo que sale, todo lo terminado, de repente se hizo productos también. Y justamente cuando se realizan las auditorías externas, ¿no? Todos estos documentos son solicitados por el inspector, ¿no? Entonces, el inspector va a tener que verificar justamente esta trazabilidad, como les decía al inicio, ¿no? Tanto de forma documentaria como también física. Va a seguir todo el proceso dentro de la planta, ¿no? Y va a poder ver en cada etapa qué registros y qué procedimientos tiene. Es importante justamente también que este responsable del proceso haya tenido capacitaciones, que se mantenga actualizado, ¿no? Sobre las normas de procesamiento tanto orgánicas, sostenibles, o las que vayan a aplicar. Y obviamente en temas relacionados a la gestión de la calidad. Y finalmente tenemos también a un responsable de la comercialización, ¿no? Esta es una persona encargada de buscar mercados para los productos, ¿no? Es la persona que usualmente está más en contacto con los clientes internacionales, conoce sus requerimientos, conoce las expectativas en materia de, de repente, de certificación, ¿no? De más inocuidad, qué es lo que requiere el cliente, ¿no? En esta área comercial se debe tener información concerniente a compras que se han realizado localmente, a los volúmenes comercializados, a los documentos de exportación, y de más información que sea necesaria para evidenciar la trazabilidad del producto certificado. Al momento de la auditoría externa, también, ¿no? Se hace una revisión de los documentos, entonces, el responsable de la comercialización deberá cumplir con entregar la información solicitada por el inspector concerniente a las ventas que se han realizado, sea local, sea de exportación, y todo lo necesario. Incluso los certificados de transacción, etcétera, eso ya lo vamos a ver también. Entonces, estos son los responsables en cada una de las etapas de la cadena, que son los responsables de la trazabilidad. Ahora, de repente me dicen, pero, en mi caso, no, en mi empresa, yo no tengo un responsable por cada una de estas etapas porque es una empresa chica, tengo solamente dos responsables. ¿Es eso, se puede, es eso posible? Sí, en realidad, la idea es que, así sea una sola persona para la idea, es que cumplan, ¿no?, con todos los aspectos que les he estado comentando ahora para que puedan manejar una buena trazabilidad. Entonces, para verlo de una mejor manera, les quiero mostrar este gráfico con lo mínimo necesario para manejar la trazabilidad en la cadena agroexportadora orgánica. Sé que, de repente, hay, como les decía, hay algunas empresas, algunos participantes que forman parte de empresas del sector textil, calzado, de servicios, acuícolas, pero el objetivo justamente es que de la información que les estoy brindando ahora, ustedes lo puedan adecuar, ¿no?, a cada uno de los sectores. Aquí, en esta diapositiva, van a poder observar los diferentes registros que se deben utilizar en cada uno de los pasos de la cadena agroexportadora. Se debe evaluar si la trazabilidad se cumple, deben evaluar si los procedimientos son transparentes y también se deberá evaluar si se permite identificar el origen de un producto. Entonces, vamos a ver una columna. Primero, nivel de campo y acopio o de producción y acopio, ¿no?, en el caso de que fuera un grupo de productores, ¿ya?, cada productor primero debe cumplir con tener un cuaderno de registro de actividades, ¿no?, donde se detalla las actividades que se realizan por fecha, se detallan los diversos insumos que están adquiriendo y que están utilizando en su finca y su parcela, tienen que detallar las fechas de siembra, la variedad del cultivo, ¿no?, la ubicación de la finca, algo súper importante, ¿no? Ahora, las ubicaciones de la finca se dan con coordenadas, ¿no?, coordenadas geográficas según los requerimientos normativos, ya la mayoría está pidiendo que todas las fincas estén identificadas bajo coordenadas, esto, esto justamente con el objetivo de evitar duplicidades en las parcelas que se ha dado en algún momento, deben de tener también un mapa, ¿no?, o un croquis de la finca, como se le dice, las fechas, rendimientos de cosecha, los sitios de almacenamiento que tienen, las condiciones de limpieza de equipos y otras observaciones. Entonces, para un adecuado control de la trazabilidad en esta etapa, normalmente, las empresas utilizan el número del DNI, ¿no?, para poder identificar a los productores. Sin embargo, se pueden encontrar diversos tipos de manejo de los códigos, ¿no?, de identificación. En el caso, de repente, que un productor cuente con más de un lote o cuente con más de un terreno, un lote, ¿no?, de producción, que también suele pasar, ¿no?, cada uno de estos lotes debe tener una codificación. Por ejemplo, ¿no?, si estamos hablando de que el número del DNI es el código del productor, se puede adicionar a este número una letra o, de repente, otro número que va a corresponder al lote, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque este número o este código estará en todos los procesos por el que pasa el cultivo o el producto, ¿no? Va a ser la única forma de que se pueda identificar de qué productor y de qué, incluso, de qué lote del productor provino esa, esa, esa materia prima. Entonces, esto es para la etapa de producción. En el caso del grupo de productores, obviamente, deben de implementarse un sistema interno de control y en base del sistema interno de control hay diversos requisitos también, como las normas orgánicas, reglamento interno, el manual, el SIC que deben de tener, el informe de la última inspección, entre otros. Durante el acopio, también se manejan registros o guías de cosecha que contengan información como, por ejemplo, el código del productor, el código nombre de la parcela, nombre de la organización, en el caso de que trabajen con varias organizaciones, ¿no? El tipo de cultivo, tipo de producto, la fecha de cosecha, cantidades cosechadas, los registros de ventas, incluyendo el número de entrega, el peso, la variedad, el tipo, cantidad de empaque, tipo de certificación, y alguna otra información que se considere necesaria. Los registros de cosecha pueden estar dentro del cuaderno del productor, ¿no? O también pueden separarse en un registro aparte. Pero, lo que sí es obligatorio es que el productor sí o sí tenga un registro o un documento donde evidencie que él está haciendo la entrega de esa cosecha o de celote cosechado. Si el productor de repente lleva el producto, ¿no? Y este producto tiene que ser trasladado a una planta de proceso, en ese caso, el encargado del acopio es el que debe emitir una guía de remisión. En esta guía de remisión debe indicarse, ¿no? La descripción y cantidad de producto que se va a trasladar. Así también como los datos de la unidad de transporte, considerar también las condiciones de este transporte, ¿no? Que no haya ningún tipo de contaminación ni mezcla con otros productos. Cabe resaltar que también para estos registros de estas actividades se debe de tener para cada lote, ¿no? De lo contrario, la trazabilidad no será posible. Luego, en el caso de que hubiera almacén almacén para producto certificado, lo que se debe de tener son unas guías de ingreso al almacén, los registros de ingreso de producto y las guías de salida. Un cardex de ingreso y salida de producto sería lo más adecuado en este caso, ¿no? Y se tiene que verificar también el origen, el código del producto, la fecha de la cosecha, la variedad, el peso, la calidad, si tiene certificación, entonces también, ¿no? Bajo quién se ha certificado, bajo qué normas, debe estar todo eso claro, la cantidad de bultos o la cantidad de producto que hay. A nivel de planta de proceso, es decir, ya pasamos por el acopio, el almacén, ahora va el producto a planta porque es un producto que va a tener una transformación, ¿no? Entonces, los registros de ingreso a planta deben de mantener un número correlativo, deben de confirmar la fecha de recepción, ¿no? De este producto, el número de guía de remisión del centro de acopio a la planta, número de guía del transportista, el tipo de producto recibido, la fecha de cosecha, el código del productor, el nombre de la organización, la cantidad entregada, el peso, la edad, etcétera, ¿no? Toda la información que se considere necesaria. Igual que en los centros de acopio, ¿no? En el lado de la planta de proceso también debe incluirse este cardex, ¿no? Que les decía de un documento de entrada y salida para confirmar que lo que quede en stock es consistente, ¿no? Esto, esta parte es sumamente crítica porque a veces hay casos en los que el stock difiere de las cantidades de producto que se manejan, ¿no? Por lo que al no haber una congruencia de cantidades va a generar una observación por parte de un auditor, si están pasando una auditoría sea interna o externa, esta observación va a estar directamente al proceso, sobre todo al manejo de la trazabilidad, es decir, no, esta organización no tiene una buena trazabilidad, ¿por qué? Porque no es congruente, las cantidades no son congruentes. Ahora, a veces como la planta de proceso de repente no forma parte de la empresa, como les decía, es una plantada que se subcontrata, en esa etapa también se puede asignar un nuevo número de lote, ¿no? Pero este nuevo número de lote tiene que estar de todas maneras relacionado con el lote que ingresa, ¿no? O sea, de la materia prima, ¿no? Y luego a nivel de comercialización o ya en este caso el eslabón de exportación, ¿no? Aquí los registros de comercialización deberán incluir los números de facturas y órdenes de compra o contratos, se debe registrar la fecha de factura, se debe registrar el tipo de producto vendido, el número de lote, la cantidad vendida, el nombre o código del comprador. En los registros se debe especificar si se trata de un producto certificado, debe estar la fecha, el nombre, el origen del productor y algo que a veces no se indica en las facturas comerciales, ¿no? es la certificación del producto. En las normas más comunes, sostenibles más comunes, perdón, se debe indicar, ¿no? Que para la venta del producto se debe indicar su tipo de certificación. Por ejemplo, si estamos por vender aguaymanto orgánico deshidratado o venta de repente de 100 cajas de banano Feltrade, ¿no? Se debe indicar el tipo de certificación en todos los documentos de exportación. Ya, eso debe quedar claro. Ahora, este es otro ejemplo de un flujo de trazabilidad. Esto es en el caso de una cadena de café. Como pueden ver, de repente cambia un poco el diseño del flujo, sin embargo, es muy similar, ¿no? Estamos en la parte de campo, en el punto 1. Les comenté todos los documentos que deben de tener el productor. Ahí están, ¿no? La mapa de las parcelas, de representación, etcétera. Luego, que el producto pasa a la planta de proceso, que es el almacén de orgánicos, de repente, o el almacén de la planta de proceso. Luego, es trasladado a la misma planta y hace recepción en la planta, ¿no? Con una guía de ingreso a planta, un registro de recepción. Luego, se realiza propiamente el procesamiento, ¿no? Con una orden de proceso, una liquidación de la orden, un marcado de sacos, y el registro del café procesado, ¿no? Y luego, ya este café procesado, envasado, etiquetado, pasa a la comercialización, ¿no? Y también hay diversos documentos, registros, y entonces, es, como les digo, es muy similar, ¿no? Este es en específico en el caso del café, pero les he mostrado estos dos ejemplos justamente para que se vean que se pueden adecuar al cultivo que requieran, ¿no? No hay problema con eso. Ahora, algunos registros adicionales. En este caso, pueden incluirse algunos documentos tales como las declaraciones de limpieza de transporte, de limpieza de equipos, los acuerdos de arrendamiento, declaraciones de operadores, etc. Si bien estos registros adicionales no son requeridos netamente para fines de trazabilidad, igual son necesarios para que la empresa pueda demostrar que está cumpliendo justamente con estos estándares de sostenibilidad y que también se han tomado las medidas necesarias para poder proteger la integridad del producto certificado, ¿no? En toda la cadena, obviamente. Entonces, hasta aquí justamente hemos podido conocer y ver acerca de todos los diversos registros que se deben de considerar para tener una correcta trazabilidad, una trazabilidad aceptable, una trazabilidad que nos va a permitir determinar en cualquier punto un lote de producto o un producto en específico, ¿no? Lo que siempre recomiendo antes de implementar cualquier documento de trazabilidad es que es necesario conocer bien elaborar o elaborar primero, ¿no? El flujo de su producto. Sin un flujo grama, sin un flujo de producto o un diagrama de flujo como quisieran llamarlo, no se va a poder tener una buena trazabilidad implementada, ¿no? Si tenemos un buen flujo de producto detallado, ¿no? Con esta información nos va a ser mucho más fácil generar todos los documentos en base a cada proceso, a cada etapa por la que pasa el producto, ¿no? Así que, como les digo, antes de pensar en implementar registros por implementarlo, por así decirlo, ¿no? Primero, tengan su flujograma, ¿no? Implementen un flujograma, este para mí es el primer paso para que puedan implementar su trazabilidad. Luego del flujograma, como les decía, pueden implementar los procedimientos, en todo caso, pueden implementar ya los registros en cada una de las etapas. Es de muy fácil la ayuda y el registro, o mejor dicho, el flujograma también se solicita en las diversas certificaciones, ¿sí? Así que es muy importante. Y ahora les comentaré un poco acerca del trabajo que realiza PROMPERÚ con respecto a la trazabilidad. El Departamento de Comercio Sostenible viene trabajando desde el 2016 con el programa de mejoramiento de los sistemas de trazabilidad en alimentos, especialmente en alimentos orgánicos, ¿no? Entonces, dada la coyuntura actual, este programa ha sido reformulado para realizarse de forma virtual, ¿no? Y la idea es que PROMPERÚ siga apoyando justamente a las empresas de este sector, ¿no? Ahorita enfocados en alimentos totalmente. El objetivo de este programa es justamente promover la implementación y el mejoramiento de los sistemas de trazabilidad como herramienta de eficiencia operativa y de marketing que permita a las empresas conocer toda la información sobre la trayectoria de su producto desde su origen hasta su exportación. Entre los requisitos del programa, así como muchos de los programas que se manejan en comercio sostenible, entre los requisitos tenemos que las empresas sean una empresa legalmente constituida con un RUC activo y habido, que hayan realizado el test del exportador, que tengan las empresas al menos un año de formación, deben de contar con certificación orgánica vigente o en proceso de renovación porque la idea justamente es apoyar a estas empresas con alimentos orgánicos, pero obviamente ahora se ha, digamos, se ha replanteado un poco para que puedan brindar el apoyo a empresas que no necesariamente tengan una certificación, pero que sí quieren mejorar sus sistemas de trazabilidad. deben de realizar una firma de la carta de compromiso y la picha de inscripción, deben abarcar preferiblemente algunos cultivos como se detallan ahí, como el mango, banano, castaña, quinoa, kibucha, cacao, café, pero sin dejar de la otros cultivos, en realidad también tendrían que hacer la consulta para ver si se puede manejar con algún cultivo que esté fuera de estos ya nombrados. Con respecto al programa, el programa tiene básicamente cuatro etapas. Es un programa muy pequeño en realidad porque dura aproximadamente cinco semanas. En este programa primero se hace una evaluación de las empresas, mediante las fichas que las empresas envían y se confirma a las empresas participantes. Luego se realiza una capacitación en trazabilidad. Se hace una asistencia técnica con el consultor. Estas asistencias técnicas son personalizadas. Eso quiere decir que es del consultor directamente con la empresa. No es que sea una sesión para todas las empresas. Son personalizadas. ¿Por qué? Porque cada empresa, como les decía, maneja un proceso diferente. Entonces, no todas van a necesitar los mismos registros, no todas van a tener el mismo procesamiento, entonces por eso es importante que sea una asistencia personalizada. Y finalmente, la empresa luego de pasar estas cuatro o cinco semanas de asesoría con el consultor, la empresa va a poder obtener su sistema de trazabilidad implementado y previa a una evaluación, obviamente, y con eso va a poder tener también su certificado de que ahora la empresa cuenta con un sistema de trazabilidad entonces esto es básicamente el programa es es en realidad muy recomendable justamente para las empresas que quieran mejorar o que de repente no entienden todavía mucho este tema de la trazabilidad pueden de todas maneras obtener este apoyo, ¿no? que logra obtener la empresa al final, bueno, primero al final del programa va a tener los documentos implementados, ¿no? Va a toda la parte de la trazabilidad todo se va van a van a obtenerlo todos los registros se van a mejorar los procedimientos también los procedimientos de trazabilidad que tuviera la empresa va a ser verificado las empresas que cuenten con certificación orgánica o de repente que están por pasar por una certificación también el consultor apoya en el levantamiento de no conformidades u observaciones solo en el caso de tener una certificación luego va a mejorar obviamente sus procesos como ya lo hemos visto en la trazabilidad la mejora de los procesos y también la mejora en los procedimientos relacionados a las buenas prácticas de manufactura esto es algo que el departamento de conveniencia sostenible ha adecuado ha incorporado como un plus que las empresas que manejen de repente plantas de proceso tengan almacén puedan mejorar sus buenas prácticas entonces también se está brindando esa ese digamos esa cuota adicional en la asesoría y para mostrarles un ejemplo porque he visto varias preguntas sobre cómo se realiza cómo se implementa un sistema de trazabilidad para que puedan ver estas estas sesiones ¿no? primero el consultor con la empresa conoce el flujo el flujo el flujograma ¿no? como pueden ver acá en la parte izquierda el flujograma del proceso primero es conocer el flujo de todo el producto ¿no? y en base ese flujo porque no todas las empresas lo manejan ¿no? entonces en base de ese flujo es que se empiezan a generar los documentos necesarios puede que la empresa cuente con algunos documentos ¿no? como por ejemplo en este caso tenían una guía de recepción esta empresa ¿no? en la parte derecha tenían una guía de recepción pero la consultora recomendó porque lo que lo que se da son recomendaciones ¿no? recomendó que esta guía de recepción se incluya la identificación de la parcela ¿no? entonces la empresa estuvo de acuerdo porque hubo un sustento del por qué sería mejor incluir la identificación de la parcela entonces ya la empresa ahora maneja esta guía ¿no? esta es una guía nueva entonces así es como se da este tema de la trazabilidad tenemos otro ejemplo ¿no? también de repente la empresa tenía un registro de cosecha pero no incluía todo lo necesario entonces el consultor hace una recomendación envía un registro propuesto y si la empresa está de acuerdo la empresa lo puede implementar y listo ¿no? igual acá ¿no? tenían una codificación que de repente era una codificación confusa de repente era una codificación difícil de manejar entonces implementó una mejor codificación ¿no? y la empresa se comprometió a respetar esta codificación ¿no? entonces esas son las recomendaciones porque en realidad en el tema de trazabilidad se dan recomendaciones ¿no? para que la empresa pueda incluirlo en sus procedimientos en todo su proceso ¿no? y así puedan tener una mejor una una mejor trazabilidad en sí ¿no? entonces como les digo todas estas recomendaciones o todos estos aspectos son en realidad recomendaciones que se le hace pero no es una recomendación que la consultora o el consultor lo hace así sin ningún sustento ¿no? en realidad es una explicación y lo que se busca es que la empresa entienda por qué se tiene que hacer esa recomendación o por qué estoy implementando un nuevo registro o por qué el registro que tenía no es suficiente ¿no? todo eso se le se le indica a la empresa durante esas cinco semanas y bueno al final se hace un ejercicio de seguir la trazabilidad de todo un lote ¿no? y es ese ejercicio donde se ve si efectivamente ya la trazabilidad digamos está ok ¿no? entonces así es como se trabaja en el programa de trazabilidad como les digo puede ser para cualquier tipo de producto entre los avances que el departamento de comercio sostenible ha tenido en los últimos años como pueden ver ¿no? desde el 2017 sí 2017 se viene trabajando este programa de trazabilidad en diversas regiones abarcamos varias regiones ¿no? anteriormente en diversos cultivos también como pueden ver ¿no? en granos andinos café palta maracuyá cacao castaña banano palta ¿no? entonces hay mucha mucha posibilidad ¿no? de apoyar a empresas de diversas regiones y de diversos productos también hay algunos manuales de trazabilidad para que sean elaborados para algunos cultivos tenemos para el de banano café mango quinoa kiwicha castaña acá falta añadir el de cacao todos en base a orgánico ¿no? y que si ustedes gustan pueden solicitar el correo que voy a dejar al final para que se le pueda responder ¿no? por parte del departamento de comercio sostenible estos son documentos guías ¿no? son prácticamente guías en donde les explican así como les he explicado ahora ¿no? sin embargo a mucho más detalle en realidad de cómo es que funciona o cómo es que deben de implementar mejor dicho un sistema de trazabilidad desde el flujo ¿no? hasta los documentos finales de comercialización por mi parte eso sería todo lo que tengo para explicarles el día de hoy espero les haya podido brindar un poquito de claridad con respecto a este tema de trazabilidad vamos a dar pase en la ronda de preguntas que han sido elaboradas por parte de nuestros asistentes en esta primera sesión vamos a empezar con esta primera pregunta que va en caso de bueno por parte de Mario ¿cómo podría garantizar que la trazabilidad se puede monitorear de manera adecuada si mis productos son maquilados por un externo? ahí va a depender mucho del tipo de subcontrato que tengas con ese externo si bien tu alcance no llega al proceso pero tú puedes solicitarlo como como esta esta planta de proceso como cliente tuyo ¿no? y tendría que brindarte la información necesaria pero ojo si pasa por ejemplo a certificar tu producto ¿no? tú ves la parte de campo y de comercialización y no tienes ninguna injerencia en la parte de procesamiento ¿no? entonces tú tienes que tener bien claro tu trazabilidad en la parte de producción y en la parte de la comercialización y en la comercialización ahí vas a tener que pedir información al proceso de cada uno de los lotes que te está vendiendo ¿no? si no no lo vas a poder detallar ahora ¿qué sucede dentro del proceso? eso es otro tema ¿no? muchas veces en algunos casos cuando se hace un procesamiento así subcontratado de un lote ¿no? en algunos casos si es que se da la posibilidad una persona de la empresa va y verifica al menos en uno o dos tipos de procesamiento normalmente se hace esa verificación y es normal ¿no? que hagan esas verificaciones porque justamente tienen que asegurar la integridad del producto en toda la cadena ¿no? entonces verifican la limpieza verifican el almacenamiento donde es el producto y sobre todo ponen mucho más énfasis cuando esta empresa de repente hace maquila de dos tipos de productos ¿no? de repente un producto orgánico y uno que no es orgánico y otra cosa si es que estamos hablando de esta parte de sostenibilidad de estándares sostenibles o orgánicos la empresa que está haciendo el procesamiento también debe contar con una certificación de esa manera esas dos cosas que les he comentado se va a poder garantizar de una mejor forma que en realidad se está teniendo una buena trazabilidad en toda la cadena eso sería de acuerdo tenemos una pregunta por parte de Alex Montalvo que nos dice ¿cómo se está tomando por ejemplo la trazabilidad en el caso de las paltas? ah bueno en el caso de paltas o frutales igual ¿no? como les dije primero es conocer el flujo del producto ver como esto está enfocado en tema orgánico o de sostenibilidad entonces ver qué tipo de normativas se están implementando y en base al flujo que les decía que es súper importante en base a ese flujo ya se detallan pues los documentos que se requieran ¿no? pero la verdad seguir el paso que les mostré en el primer diagrama ¿no? de todos los todos los los documentos que se necesitan eso les ayudaría muchísimo en el caso en el caso de la paltas o de cualquier flutal ¿no? en realidad es simplemente adecuarlo y en todo caso si tienes una empresa o quisieras implementar esa trazabilidad te invito a que puedas escribir al correo de sostenibilidad porque están empezando el programa de trazabilidad ¿no? en el mes de abril entonces sería una buena oportunidad para las empresas que estén interesadas en eso de acuerdo seguimos con la siguiente pregunta por parte de Juana ¿en qué grupo estaría una tienda que comercializa productos orgánicos y desea exportar? la tienda estaría básicamente en la etapa de comercialización entonces al tener productos orgánicos y venderlos como orgánicos esta tienda o esta empresa comercializadora tiene que de todas maneras pasar por una una certificación orgánica ¿ya? y pero básicamente en la parte comercial es tener en claro la procedencia de los productos finales ¿no? que tengan certificación y que manejes un buen un buen sistema de trazabilidad en la parte comercial es decir que manejes tus registros tus carnes de ingresos salida de producto tus registros de transacción boletas facturas si haces ventas nacionales también tenerlo listado si haces ventas de exportación también tenerlo listado no todo lo necesario incluso en la parte de la comercialización se revisa también el procedimiento si tienes algún almacén ¿no? porque debes de tener de repente en la tienda un almacén entonces también un procedimiento de limpieza de almacén de desinfección ¿no? de separación si tienes productos orgánicos convencional eso es más o menos como deberías de plantearlo pero si vas a querer comercializar productos orgánicos como tal con tu nombre de tu marca de repente si necesitas pasar por una una certificación por un proceso de certificación tenemos una siguiente pregunta por parte de María Isabel Mata bueno en sí está con el tema de cómo se maneja el sistema de trazabilidad cómo se maneja funciona la trazabilidad en el Perú y cuál es el funcionamiento de un sistema de trazabilidad sobre todo aquí destacar si hay casos de empresas que estén implementando la trazabilidad en sus procesos a ver de que empresas vamos por la última pregunta empresas que están implementando su trazabilidad hay muchas empresas sobre todo las que manejan temas de certificaciones como les decía esas empresas son las que de forma obligatoria deberían de tener un sistema de trazabilidad ahora cómo funciona este sistema de trazabilidad como les decía no es un sistema de registros de documentos que van a evidenciar todo el camino de un producto y que se está manteniendo justamente la integridad de este producto en todo su ciclo de vida digamoslo así cómo funciona la trazabilidad en el Perú en realidad es algo que es una pregunta muy digamos muy abierta porque no es que tengamos una certificación de repente propiamente dicha de trazabilidad sino que la trazabilidad forma parte de de estas estos puntos de evaluación que se realizan en las certificaciones de sostenibilidad entonces algo que es muy claro es que las certificaciones o los productos certificados en temas de sostenibilidad cada vez tienen un mayor peso digamoslo así cada vez están siendo más solicitados no solo por el mercado internacional también por el mercado nacional cada vez las personas están más concientizadas de que quieren consumir estos productos sostenibles entonces eso hace que las empresas busquen certificarse y eso hace también que estos productos que se van a certificar pues deban de tener toda una serie de documentos y procesos que les permita identificar cómo se mantiene la integridad del producto en toda la academia entonces es algo que está teniendo más fuerza ojo que no solamente la trazabilidad lo vemos en temas de sostenibilidad en certificaciones sobre todo la trazabilidad también se requiere para un HACCP se requiere para un BRC se requiere para un Global Gap que son certificaciones un poco mezcla entre inocuidad y algunas más de inocuidad y algunas con una cuota de sostenibilidad también entonces eso es más o menos cómo se se le da la importancia de la trazabilidad y como te decía en el país cada vez más empresas o vemos más productos con normas eso quiere decir que son más productos que están manejando una buena trazabilidad pregunta por parte de Fabiola se utiliza el blockchain bueno se utiliza en sí el blockchain para trazabilidad qué tan caro bueno tan costoso podría resultar ello el blockchain puede ser usado en la trazabilidad como les había comentado es un sistema ya no lo digo nuevo es relativamente nuevo porque ya tiene varios años el blockchain en la actualidad ya tiene varios años de uso quizás acá en Perú no está todavía muy difundido pero ya hay empresas que lo están utilizando entonces hay dos casos no sé si ya son más por ejemplo de empresas de café que han implementado un sistema blockchain en Jaén por ejemplo entonces este es caro es un poco caro al inicio porque es crear todo un sistema pero sin embargo cada vez el costo del blockchain es mucho menor eso sí se los digo porque antes estaba creo que no sé podríamos ponerle 20 mil dólares con un mantenimiento de 5 mil dólares al año y ahora es muchísimo menor de repente es 5 mil dólares poniendo un precio muy elevado y un mantenimiento mucho menor de repente 200 100 dólares al año no lo sé entonces e incluso hay algunas instituciones no tengo el dato exacto ahorita pero hay algunas instituciones que es una mezcla de entidad público-privada porque son con universidades que están ofreciendo este tema de blockchain prácticamente de forma gratuita pero obviamente bajo ciertas condiciones entonces eso también o sea hay hay fuentes en las cuales ustedes pueden buscar pueden ir obteniendo si escriben ahí al correo de sostenibilidad se les puede indicar la persona del contacto en PROM Perú se estuvo viendo hace hasta un par de años algunos o sea se hizo un estudio para ver qué tan factible era incorporar el tema de blockchain en un grupo de empresas entonces también por ahí puede entrarse o puede haber una oportunidad pero yo les recomiendo que vayan viendo diversas fuentes y cada vez que pasan los años el blockchain la verdad se va haciendo mucho más digamos mucho más económico entonces es mucho más accesible y por eso cada vez más empresas le van implementando una última pregunta por parte de Antonio todos los exportadores de productos agrícolas tienen que tener registro de trazabilidad o depende del comprador en el extranjero en realidad yo recomendaría que todo exportador tenga un registro de trazabilidad porque la verdad tener un registro de trazabilidad soluciona muchos muchos problemas que puedan haber en en alguna etapa de la cadena ¿no? pero también depende mucho de no solamente si el comprador te lo pide también depende de si de si tienes alguna certificación que te lo exige ¿no? si manejas un Global Gap si manejas un Orgánico si manejas un BRC de repente si manejas un SMETA también ¿no? normalmente estas certificaciones si te piden que tengas una trazabilidad y cuando una empresa incorpora temas de certificaciones ¿no? sí o sí tiene que implementar un sistema de trazabilidad sí o sí porque es parte del requerimiento si no lo tiene es una no conformidad ¿no? entonces es yo sugeriría que sí y es más si no tienes certificación igual deberías de tenerlo porque es la única forma de que puedas tener un mejor control de todo el proceso de tu producto ok sí bueno tenemos una última pregunta por parte de Esteban Benjamín dice ¿cuál importancia del transporte multimodal con respecto a la trazabilidad de los productos perecederos? la importancia del transporte multimodal con respecto a la trazabilidad bueno en realidad la trazabilidad es la que es más importante y que como les decía no sé es que se va a trasladar de varias formas o en varios medios de transporte se tiene que obviamente tener registros de todo eso se tiene que tener de 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 forma certera para que puedan verlas que puedan las operaciones ser mucho más rápidas también esté todo ahí bien registrado y en el caso de productos perecederos con mayor razón porque son productos que no pueden estar mucho tiempo en digamos en camino son productos que tienen que ser enviados de una forma mucho más rápida entonces tener una trazabilidad va a permitir obviamente identificar en las etapas los diversos y va a permitir pues manejar un mejor digamos una mejor un mejor seguimiento de los productos pero en realidad como les decía la trazabilidad va necesario a todos los productos sean productos perecederos o no sean productos agrícolas textiles acuícolas de cuero que se yo o sea es en realidad para todo incluso para productos forestales también no hay certificaciones como el SSC que también que tiene temas de trazabilidad entonces eso es de forma para así transversal para todos los sectores y todo lo relacionado a eso solamente volver a agradecerles a todos por su participación por sus preguntas también gracias por la invitación a este seminario espero encontrarlos en alguna otra oportunidad eso sería todo muchas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú que se nos hagan que se nos hagan